Señal directa. Vamos a la línea telefónica para recibir en este espacio de noticias a David Gómez Álvarez con su comentario, su colaboración. David, qué gusto escucharte, adelante. Hola Belén, buenos días a ti, a la auditorio de la Universidad y Canal 44. Pues para hablar de la consulta del pacto fiscal. Y efectivamente, y es que tras el fracaso de la fundación del Estado, ese intento por crear una nueva constitución y un nuevo pacto social que no tuvieron eco, el gobierno de Jalisco apostó por un nuevo pacto fiscal. Después de que la idea de convocar a un constituyente para reescribir la constitución local me entusiasmó y de que la propuesta de replantear el pacto social nunca se entendió, el gobierno de Jalisco tuvo que buscar una nueva bandera política para enarbolar lo que llaman la defensa de Jalisco, que no es sino el eslogan de campaña electoral del Partido en el Poder Movimiento Ciudadano. La idea de salirse del pacto fiscal, o mejor dicho, de revisar el sistema de coordinación fiscal del país, iba por buen camino. Se creó incluso una mesa con integrantes destacados para dicho loable propósito, que acompañarían al ejecutivo local, al gobernador, en su desafío al centralismo. Y es que la crisis fiscal derivada de la pandemia, pero sobre todo la recentralización desde el gobierno federal de los recursos públicos, abrieron una oportunidad inédita para que, desde fuera del centro, desde un Estado auténticamente federalista como Jalisco, que discutiera la inequitativa distribución de los recursos fiscales del Estado mexicano. El organismo ciudadano, paradójicamente creado desde el gobierno, y llamado Nuevo Pacto, Equidad y Solidaridad Fiscal, mejor conocido como la mesa del pacto fiscal, se dio a la tarea de revisar la factibilidad constitucional y la viabilidad fiscal financiera para proponer una nueva arquitectura fiscal para México. Hasta aquí, la nueva narrativa del gobierno del Estado, que apostaba por un pacto fiscal más equitativo y justo, apuntaba en la ruta correcta. Sin embargo, el gobernador optó por llevar el asunto por la vía electoral, proponiendo una consulta popular el mismo día de las elecciones, lo cual no solo enturdearía el proceso electoral local, sino que contaminaría la discusión misma sobre el pacto fiscal. Este atajo político, además de ser inconstitucional, pues los asuntos fiscales no son susceptibles de ser consultados, ni en las elecciones ni después de las elecciones, partidizaría la discusión fiscal. Y el despropósito de la consulta popular propuesta enfrentaría innumerables obstáculos. Primero, aún no se han hecho los estudios anunciados por la mesa que permitirían tener un alcance auténticamente federalista, que supone la adecuación de un conjunto de leyes, de un entramado legal nacional, que no solo es de alcance estatal. Segundo, las cuentas con las que se justifica la consulta son incompletas, por no decir imprecisas. No toma, por ejemplo, en cuenta los recursos que los calicientes reciben, no el gobierno del Estado, los calicientes, por la vía de programas sociales, subsidios y transferencias directas. Tercero, desde una sola entidad federativa, por más tradición e historia federalista que se tenga, no se puede modificar el pederismo fiscal sin desde la federación, es decir, con el concurso de los Estados y el gobierno federal en conjunto. Cuarto, el Estado no solo no cuenta con la capacidad institucional tributaria para hacerse cargo del cobro de los impuestos, sino que no cobra completo los impuestos que ya tiene. En suma, Jalisco no puede salirse del pacto fiscal, aunque sí pueda amagar con salirse a la Cataluña, a la catalana, con las punestas implicaciones que ello supone, como ya lo vimos. Hoy, el día de hoy, Belén, el Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza, este nombre pomposo para llamar a la máxima instancia de participación del Estado, se podría estrenar, tras dos años de retraso en su instalación, con una consulta tan inviable como inducida. Y es que la consulta preguntaría lo siguiente, cito, ¿estás de acuerdo con la reforma del gobernador, aún por aprobarse, por cierto, para que Jalisco revise la manera en que la federación distribuye los impuestos que pagan los jaliscienses buscando un convenio justo para Jalisco? Si la distribución que hace la federación de los impuestos que pagan los jaliscienses no es justa y no le conviene a Jalisco, ¿estás de acuerdo con que Jalisco pueda renegociar o, en su caso, salirse del pacto fiscal? Las respuestas a estas preguntas son tan obvias como se esgan a las preguntas. La consulta de Alfaro sobre el pacto fiscal se parece demasiado a la consulta de López Obrador sobre los expresidentes. Ambas buscan votos, no justicia fiscal ni penal. Tanto el gobernador como el presidente saben que, aún perdiendo la consulta, ganan electoralmente. O peor aún, saben que, aún ganando la consulta, pierden las instituciones que dicen defender. Hasta aquí mi comentario, Belén. Muchas gracias, David. Como siempre, un gusto escucharte. Buen día. Buen día. David Gómez Álvarez con su colaboración en esta mañana de jueves.